Oh pajarillo que canta por las mañanas serenas, por las mañanas serenas, porque aún no le das la vida y a mí me aumentan las penas, y a mí me aumentan las penas, porque con tanto rigor has castigado mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. ¿De qué le sirve al cautivo tener los grillos de plata, tener los grillos de plata? Y el enrejado de oro, si la libertad le falta, si la libertad le falta. Porque con tanto rigor has castigado mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. ¡Gracias!